Buenas tardes, buenas noches, buenos días exiliados, a la hora que nos estén viendo, el día que nos estén viendo, sean una vez más bienvenidos al reino. Estamos hoy, el día de hoy, miércoles, miércoles de charla chisma, de charla platicada, de rica, sabrosa, de las noticias más interesantes que se han ocurrido durante esta semana en todo el mundo del entretenimiento, especialmente de las cosas que tanto nos gustan y nos apasionan, pero antes de empezar con la chisma hay que saludar a la gente que me acompaña el día de hoy. Cami, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Vilchis? Yasmin, por aquí bien con calor, con calor. Acá estamos a 28, 27 grados muriendo de calor. No se burlen ustedes. Yasmin dice 28 y tiene calor, dice. Mira, aquí estamos en invierno y eso fue el mejor día de la semana, fue a 28. Fue a 28 grados, así que vamos a ir. Tú, Yasmin, ¿cómo estás aparte de ahí con calor de verdad en invierno? No, disfrutando los últimos días frescos porque pues ya va a valer madre este pedo. Ya como que una semanita y pues ya es marzo, ¿no? Entonces acá en donde vivo oficialmente el verano, la primavera ya empezó, así que pues no sé, desgracias de vivir en el norte de México, pero pues todavía un poquito estresado con mucho que hacer, pero pues lo bonito de la vida es que ha vuelto mandaloria. Exactamente, hay un detallito por aquí por allá, ¿no? Pero antes de empezar, bueno, pues empezamos con las noticias, empezamos de una vez. Si no nos quieres platicar de tu día también, pero pues. No, no, no me esperaron, no mentiras, me esperaron y los TQM por ahí. Pero bueno, empezamos las noticias del día de hoy hablando un poquito de IT, el pequeño payaso de terror que aparece por ahí. Este, nos llega la noticia de que desde HBO Max han mandado a hacer una nueva serie basada en este universo de, de, o en la ciudad de Dane, de Derry, perdón, en Maine, en Estados Unidos, esta serie va a estar enfocada dentro del universo de toda la historia de IT, este temible payaso que nos ha dado pesadillas desde la infancia. Entonces HBO Max ordenó la recreación de una serie sobre este universo y Stephen King comentó que se encuentra bastante contento con esta idea. Los desarrolladores de este proyecto van a ser eh Andy Muschietti y Bárbara Muschietti, ambos que estuvieron involucrados dentro del proyecto de IT y IT Sharper 2, o el capítulo dos, las dos últimas películas que tuvimos relacionadas al tema del payaso asesino, y también el escritor Jason Fox, también estuvo en los dos proyectos y también estuvo trabajando en Wonder Woman, entonces para ahí vamos a tener ciertas referencias por si quieren ver el tipo de trabajo que hacen. Este es el director de Flash, ¿no? Muschietti son los directores. Andy Muschietti es el director de Flash. De The Flash, entonces por ahí tenemos de efectos por ahí. Pero bueno, el caso es de que es todo esto, pues a los directores mencionan que el universo de de en Maine y de Derry, pues es un un universo bastante amplio y con diferentes facetas y que las películas pues realmente no dan el el ancho para poder explayarse en con todo lo que implica este universo, entonces esperan poder desarrollar una historia que les sirva a la serie, ¿no? Entonces, como les dije, Stephen King está completamente feliz, más porque pues es más dinero para él, obviamente, entonces, pues muy bien por el proyecto, esperemos algo interesante, el universo de Derry está tétrico y las últimas dos películas hicieron un muy buen trabajo desarrollando, quizá no nos mostraron todo, porque pues hay cosas que realmente no se pueden poner en pantalla o hay demandas, entonces vamos a dejar que el universo siga y a ver qué nos trae en un futuro. Recordemos que aunque se creó este pedido de hay pilotos que no terminan de cuajarse en una serie, entonces vamos a esperar a ver qué nos da este proyecto, mientras vemos qué tal. Por otro lado, tenemos otra noticia en desarrollo de parte de HBO, esta ocasión, digo, perdón, de Netflix esta vez, casi se me va, un pequeño errorcito, pero esta vez estamos hablando de los creadores de Dark, este, Baran Bob O'Dar y Yanti Friess. Nos van a traer una pequeña historia basada en el cómic Something is Killing the Children del escritor James Tinium de Ford and Werther Dels Eddera, el dibujante. Este cómic, la verdad, ya lo habíamos recomendado, o al menos yo lo había recomendado varias veces, incluso hay un TikTok en nuestra cuenta, por si nos siguen en TikTok, vayan y chequenlo, de un pequeño resumen de esta serie. El caso es de que esta serie trata de cuando unos pequeños niños empiezan a desaparecer en una ciudad en Estados Unidos, a los niños dicen que es un monstruo, y obviamente nadie les cree, empieza la paranoia, pero parece que ahí llega una niña con la solución, y resulta que esta niña, pues, es a lo que se dedica, matar monstruos. Este cómic está publicado por Boom Studios, y fue creado por los creadores que ya mencioné hace rato, James Tinium y Del Hera. Este, la verdad, es bastante bueno, está bastante curioso, quizá algo típico, pero la ejecución es muy buena. Este, la historia no es como que, uy, muy exacerbante, por ahí hay, este, familias y control sobre el derecho a matar a estos monstruos, y bla, 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 bla. También tiene una serie spin-off, The House of Flutter. Esta miniserie spin-off, el primer número tuvo una venta de 500 mil copias, lo cual nos da, la ponen en segundo lugar en los últimos 25 años de ventas de un cómic que no sea Marvel o DC, lo cual está, pues, bastante importante. Y, son 10 kilos de Children, ha ganado los premios Eisner como la mejor serie continua en el 2022, y ha vendido casi 2 millones de copias alrededor del mundo. Entonces, algo bastante interesante de ver, para que lo vayan y lo chequen, esperemos si se desarrolle por completo esta serie, y nos den algo bueno. Como que la temática de niños perdidos, y algo que les pasa a los niños, les gusta mucho estos cabrones de Bob o Dark y Freeze, porque les mama. A mí eso me preocupa un poco, porque precisamente Dark empezó muy bien, pero después de eso se fue al carajo la serie, segunda temporada bajó mucho la calidad, la tercera ni se diga, y luego la serie de 1899, no la he podido terminar de ver, todavía la quiero terminar de ver, pero antes que es tan mala. Pues es que depende, a mí al menos las de Dark sí sentí el bajón en las últimas, en la segunda temporada, en la tercera no tanto, hubo una pequeña diferencia, se me hizo más atrapante la primera por mucho, pero ni una es malísima, pues al menos en Dark, en la de 1900 no sé qué, esa ni siquiera la he visto, entonces, porque ustedes me dicen que está mal, así que, vamos a ver, Something Isqueles de Children es una cara muy interesante, así que... Una temporada nada más y... Sí, estaría bien, pero bueno, se va a saber, se va a saber que nos traen por ahí, mientras tanto. ¿Tú que nos traes, Guillermo? Fíjate que, pues, Warner anunció que había comprado los derechos para hacer más películas del mundo de Tolkien, e inmediatamente salieron los llorones a decir que... ¡Ay, ay, vamos a hacer el maíz del Señor de los Añillos! Y pues no, obviamente, inmediatamente dijo el que compró los derechos, dijo que querían explorar todo el mundo de Tolkien porque tiene tanto por hacer, tiene tanto por verse, que no han explorado en las películas que hizo Jackson, Jackson, entonces, pues, quieren hacer otras cosas, tienen explorado otras partes del universo de Tolkien, y precisamente que sea algo diferente a lo que ya está haciendo Amazon, entonces, tengan por seguro que va a ser algo bueno porque están llamando al mismísimo director que hizo la genial trilogía del Señor de los Anillos como una especie de productor ejecutivo, entonces, le están tirando lo bueno, oigan, o sea, al menos, si va a estar o no va a estar, pues, no sé, pero ya lo están invitando, y no va a estar el encargado de la fortuna de Tolkien, porque ya sabemos que él es el vato que, pues, como que no le gusta mucho cuando hacen buenas las películas de Tolkien, pero... No más, dame dinero, dame dinero. Sí, entonces, no va a estar él, así que podemos esperar algo bueno, pero creo que hay que tenerle fe a este tipo de cosas porque, pues, Warner está desesperado por hacer algo relevante, algo que sirva, algo que pegue, entonces, este es el producto, compas, o sea, no va a ser un remake, tengan eso muy muy claro, no sabemos si va a ser Peter Jackson otra vez dirigiendo, pero puede que meta su cuchara por ahí, a ver qué es lo que sucede, yo tengo mucha fe, no sé qué piensas tú también. A mí me parece interesante, yo espero que lo hagan, el mundo de Tolkien tiene mucho para explotar, lo que estaba haciendo Amazon Prime no era lo mejor que se podía hacer, pero yo creo que de parte de HBO puede salir algo mejor, y que sí, que le den su tercera trilogía a Peter Jackson, y que haga una serie, pues. Pero que haga una buena, porque su segunda valió bien. No, no vamos a comentar más al respecto, pero está muy claro, ¿no? No, pero ahí está el detalle, hay que ver qué es lo que sucede, al menos apenas se están comprando los derechos, así que, pues vamos a tardar de perdida unos 3, 4 añitos en que salga alguna producción. ¿Y qué más traes Camille? Y bueno, a raíz del éxito que ha tenido Hogwarts Legacy, HBO Max ha iniciado producción de una serie basada en esto, en Hogwarts Legacy, es una historia que va a ir previo a lo de Animales Fantásticos, no se sabe si solamente están en preproducción, están escribiendo guiones, es algo que no va a salir muy pronto, pero debido al éxito, y como comentaste hace un momento, Warner está desesperada por éxitos, por cosas relevantes, que sí las tiene, tiene la de los dragones, tiene de las ofás, pero tiene más pérdidas que ingresos, y está desesperado por ser más relevante y salvar su plataforma. Esperemos, esperemos que le vaya bien, yo sí quiero ver más cosas de Hogwarts, y fuera de Dumbledore, de Harry Potter. Del mismo Harry Potter. Y está un poquito raro, porque la trama de Hogwarts Legacy se pone, se pone un poquito violenta, lo estábamos comentando en el chat el otro día, que parecía que era un vato haciendo desvergue por todos lados, y lo premiaban por ser un bully, por ser un asesino y todo ese pedo, entonces... como la vida. Es el pasado, Yesman, es el pasado. Así era antes. El mundo era así antes. Ay, no, no. Pero sí, sí se nota un poquito desesperado, que... O sea, no tiene... No tiene tres semanas que salió el videojuego, y ya le están haciendo una serie, entonces está así como que... Jaló, ya lo que sea, dale, dale. Sí, sí, así, así, menos. ¿Con qué continuamos a ver? Pasa la siguiente noticia. Pues les había recomendado esta serie, Darry, la plataforma, que es este, esta serie, en la que, pues, es una onda un poquito a lo, con ciencia ecológica, pero con plataformas petroleras y un poquito mezclando la niebla de Stephen King, ¿no? Entonces, está muy peculiar la serie, no es una genialidad, no es una barbaridad de serie, tiene lo suyo, por ejemplo, tiene el casting, tiene tres actores de Game of Thrones, entonces, incluido Robert Baratheon, entonces, claro que tiene su chispa, pero también, está un poquito mal escrita la serie, las actuaciones no son lo genial, pero, me gusta el mensaje que tiene, pues, un poquito de ecología, y, muy a lo natural, ¿no? ¿Con qué precio es el casting si andan valiendo verga, pues? Los que son de Game of Thrones lo hacen muy bien, Pero, pues, los demás no pueden hacer tanto con un guión, ahí, medianón, entonces, pues, no sé, si me gustó, no me sorprende que tenga una segunda temporada, pero yo también siento como que... Pero está la bien cancelado, ¿no? No, o sea, tuvo una temporada, y la temporada salió en enero, salió toda completa, y un chingadazo, así como que, véanla ya, la verga, pero ha estado bien, estuvo bien, pero no es la gran cosa, sí tiene como para dar una segunda temporada, a ver qué tanto le mejora, o en peor, vamos a ver qué pasa. Y nos dice Reinaldo Mantilla, dice, Cardo, te estamos esperando en el otro grupo. Nosotros lo pedimos primero, espérense. En fin, seguimos, Vilchis. Bueno, por ahí nos llega la noticia, para todos, como el Camilo menciona, la serie esa de dragones, House of the Dragon, al parecer, estamos todavía en la etapa de producción, ya lo habíamos mencionado, que en vez de marzo van a iniciar las grabaciones, quizás se retrasen abril, todavía se veremos, pero mientras tanto, el CEO de contenido de HBO y HBO Max, que es el güey básicamente que dice, esto sí, esto no, esto sí, se va a lanzar, y el encargado de este tipo de cosas, es Casey Bloyds, el amigo este, con cara de como haciendo pucheros, que ven en pantalla, nos va, nos menciona que probablemente tengamos, la segunda temporada de House of the Dragon, para mediados del 2024, más o menos, por las mismas fechas que se estrenó la primera temporada, es decir, a finales de agosto, que todavía viene siendo verano, entonces, lo cual le da un buen auspirio a la serie, en el sentido de que realmente muchos esperábamos, que fueran hasta finales del 2024, que la tuviéramos, y si no, es una lástima que tengamos, vamos a esperar tanto, para una segunda temporada, después del final, que se estuvo como que bien, bien épico, y bien como desesperante y frustrante, que no llegáramos a los chingazos, pero pues todo era, era ser up, el caso es de que probablemente, para finales de verano del 2024, tengamos la segunda temporada, de House of the Dragon, todo esto confirmado, o dicho, por el CEO del contenido, de HBO Max, Casey Bloss, para una entrevista, en la revista, Bar I.S.P., entonces, vamos a achicar, vamos a esperar. ¿Tú crees que haya sido, que no le hayan tenido esperanzas, a esta primera temporada? No, creo que no fue tanto eso, siento que se apresuraron, para sacar la primera temporada, porque lo que yo recuerdo, que incluso lo hablamos, una nos dice, es de que la primera temporada, cuando lanzaron el primer capítulo, de la primera temporada, todavía estaban trabajando, en postproducción, de los últimos tres capítulos, o cuatro capítulos, entonces, creo que se apresuraron, en lanzarlo a todos, creo que un capítulo, lo lanzaron, y lo terminaron minutos antes, no, algo así, producto final, final, ahora sí, y vámonos, entonces, sí, siento que es más que nada eso, la presura, por sacar el contenido, de la primera temporada, entonces, para esta, se van a estar tomando, un poquito más de tiempo, un poquito más relajado, ya sabiendo, que el contenido gustó, pues van a tomarse el tiempo, entonces, esperemos que ya, por la tercera y cuarta temporada, que es lo que más o menos, yo predigo, que va a llegar, no tarden tanto, pero, vamos a esperar, vamos a esperar, por otro lado, a dónde nos vamos Dios menos, Pokémon, pasando a Pokémon, tenemos también, la noticia de que, Netflix va a producir, una serie de stop motion, dentro de la franquicia de Pokémon, esta pequeñita franquicia, que quizá alguno que otro, haya escuchado en su vida, este, la cual es, esta noticia salió, durante el último evento, de Pokémon Present, estos lives, que lanzan en YouTube, y en varias plataformas, la compañía de Pokémon, que nos transmite, muchas noticias, dentro de días, fue esta, que va a ser una serie, de stop motion, que se va a llamar, Pokémon Concierge, esta serie, va a estar hecha, por el estudio, Dwarf Studios, y, pues, va a estar para Netflix, todavía no hay una fecha, el predecer, esta serie va a tratar, sobre una niña, que trabaja en un hotel, o en un spa, donde atienden, a nada más Pokémon, tenemos un pequeño trailer, nada más, donde, que es básicamente, la niña, apareciendo en pantalla, que ven en pantalla, apareciendo en el frame, con este side note, pues se ve, curiosita, mínimo, este side note, se ve bonito, entonces, me gusta mucho la idea, o sea, es que es algo diferente, ver en Pokémon, o sea, ver algo, que no sea peleas, de Pokémon, siempre me da un gusto, entonces, y aparte, es stop motion, tiene un feeling, muy relajado, así como que, ah, va a ser, y tenemos ya, incluso en los juegos, de Pokémon, hay ciertos minijuegos, que son spas, y relajes, y métodos de relajación, para los Pokémon, para que suban del email, y aumentar amistad, y todo ese tipo de cosas, entonces, está bien, que hagan como que referencia a eso, y que lo aumentan aquí, y que se vea bonito, como tú dices, relajado, diferente, que no sean niños, agarrándose a vergasos, con callos, para eso, para eso dejamos de ir a la escuela, entonces, exactamente, exactamente, entonces, pues vamos a esperar, todavía obviamente no hay nada, ni siquiera fecha de lanzamiento, pero pues vamos a estar esperando este proyecto. La única fecha es 2023, pero, eso es todo. Demasiado abierto. ¿Qué nos traes por ahí tú, Yesven? Pasando a otras cosas, pero continuando precisamente en Netflix, pues el primer spin-off de Stranger Things, spin-off en live action, es esta obra de teatro, que se llama The First Shadow, entonces, está peculiar, no sé si ya haya incursionado antes Netflix en el teatro, pero, pues, de perdida, este Stranger Things, su obra más popular, va a tener esta adaptación, que va a ser, es una precuela, va a estar enfocada en los personajes adultos, que ya conocemos, Hopper, Joyce, este, el otro baboso, que me llama, Bob, entonces, y alguien más va a aparecer por ahí, entonces, me gusta la idea, obviamente no vamos a poder ir a Londres, para ver a la obra, pero, pues, hay por ahí alguien que la filtre a algo, lo que sea, entonces, ahí vamos a estar pendiente, lo que no me gusta, Simón, lo que no me gusta, es que, esta obra, participa, el guionista, de la obra, Harry Potter, y el legado maldito, Harry Potter, and the Cursed Child, que, suena mal, sí, eso suena malísimo, bueno, la obra sí me gustó mucho, exacto, ese es el punto, o sea, a la gente le ha gustado mucho la obra, la historia es un asco, y la historia es por J.K. Rowling, y es un asco, pero la obra ha gustado mucho, la han movido, ya está en Broadway, y la madre, entonces, hay algo ahí, que ese güey sabe hacer. Sí, y para, y por si tienen la duda, pues también van a estar colaborando, obviamente, es su spin-off, es su bebé, y precisamente porque es una, es precuela, pues los hermanos Duffer, van a estar ahí involucrados, en la historia, y todo este rollo, así que, pues, pinta bien, esperemos que salga bien, pero, pues también, también está muy difícil, a ver si, si nos ganamos unos boletitos, ahí con el Gami, pues nos vamos allá, a Londres, a ver la obra, entonces, jalo, entonces, a ver qué pasa, ya les estaremos platicando ahí, de la obra, thank you very much, porque continuamos, con otra cosa, por ahí tú, y hablando de ñoñerías, pues resulta que, pues ya regresó Star Wars, regresó Mandalorian, hemos ignorado completamente, este año, Bad Batch, porque, pues, como que, no pasó, no pasó, entonces, este es nuestro primer producto grande, de Star Wars, el año, y, pues, ha despertado mucho, mucho interés, mucho, mucho interés, especialmente, a las personas, que no se vieron el libro de Boba Fett, gente, vean el libro de Boba Fett, pero, no he leído, no he leído ese libro, Yesme, lo estoy buscando, pero yo me acuerdo, que en la temporada, había acabado, de una manera, y, ya no es canon, ¿qué pasó? Resetearon el universo, ¿por qué? ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque, ¿cuándo? Como dice ahí, estoy igualito que John Travolta, ¿cuándo volvió Grobo? Yo lloré, yo lloré, porque se separaron. Todos sufrimos en ese momento, pero, pues, resulta que, tenían que haber visto el libro de Boba Fett, porque era, básicamente, el Mandalorian, Mandalorian 2.5, si no quieren verlo, hagan lo que les recomendé, hace una semana, véanse nuestros podcasts, nuestros podcasts, tienen los episodios resumidos, del libro de Boba Fett, tienen las referencias, tienen todas las explicaciones, que ustedes necesiten, tienen imágenes, y también tienen memes, o sea, no pueden tener, está mejor que el episodio, o sea, mejor que la serie, que toda la serie, que toda la serie, entonces, pues, pues, ya volvió, vamos a tener mucho Mandalorian, no les quiero espolear, a los que no se acuerdan, lo que les estuvimos comentando, en ocasiones anteriores, pero pues, va a salir Christopher Lloyd, va a salir muchos Mandalorianos, va a salir mucho de Bo-Katán, y parece, a lo mejor, quizás salga, esta, a Sokka, pero, por el momento, lo que sí tenemos, es, muchos Mandalorianos, mucho Grogu, y, también, porque no, vamos a tener muchos memes, porque vamos a estar platicando, de, del regreso de la serie, y varios detallitos, este fin de semana, pero, pero no vamos a tener Bo-Katán, no, perdón, a Gina Carano, Gina Carano, gracias, sí, que precisamente, explicaron un poquito, su, ausencia, pues, lo que decía Fabro, es que, que la comieron los gatos, no, precisamente, no la van a matar, que, el personaje es muy importante, volvió a su planeta, maldita seas, Gina Carano, entonces, lo que decía, era que, pues, van a estar soltando pistas, por aquí, por allá, de que el personaje sigue vivo, pero, pues, al menos Gina Carano, no ha dicho nada, ni, no sabemos si va a regresar, no sabemos si la van a recastear, que, yo esperaría que sí, pero, maldita sea, Gina Carano, por tu necedad, de andar de pendeja, pero, pues, ni modo, o sea, ni modo, porque, pues, tenía perfilada su propia serie, ya lo platicamos un chico de esa mamada, pero, pues, al menos está viva, no la van a matar, no, no va, el personaje, era un buen personaje, pues, sí, es que es un buen personaje, y Carano no tiene la culpa, de lo que haga Gina, entonces, pues, pues, ni modo, ¿no? Entonces, ahí, les repito, chequense nuestros podcast del libro de Boba Fett, referencias, memes, resumen, todo lo que esté, está mejor que la serie, veanla. de la serie, por mucho, porque la serie, vale madre, así que. Sí, exactamente, entonces, les recuerdo, vamos a estar hablando de Mandalorian, este fin de semana, este sábado. Para que deseen la vuelta por acá. Por otro lado, en nuestra sección de anime, malas noticias, tristemente, tenemos por ahí que la otra noticia que habíamos mencionado ya varias veces, es la fusión de Crunchyroll con el servicio de Funi Animation, después de estas compras de estas compañías, que venían siendo muy similares, y tenían contenidos muy, muy parecidos, algunos, había unas diferencias obvias, pero estas dos compañías ya terminaron el proceso de fusión, y por tanto, esta fusión trajo despidos, tristemente, alrededor de 85 trabajadores fueron despedidos por este proceso de fusión, nos comentan nuestras fuentes de que nada fue por falta de presupuesto, o por ahorrar costos, como usualmente suele ser el caso, como lo hemos mencionado con Microsoft, Google, Spotify, etcétera. En este caso fue por proceso de fusión que nos dio lo que se conoce como puestos duplicados, o puestos redundantes, o sea, gente haciendo el mismo trabajo dos veces, dióquis, entonces, pues lamentablemente gente fue, tuvo que ser despedida, hubo gente de Estados Unidos, Francia, Alemania, y Australia, los que perdieron su trabajo tristemente, pero, este, con esta es la noticia que tenemos, no hay más, mientras el servicio de Crunchyroll y The Funimation, pues va a seguir funcionando adecuadamente, esperemos. ¿Qué otra noticia nos traes tú? Bueno, ahí, continuando con las noticias del anime, esta semana salió un video promocional de, la segunda película de Kimetsu, perdón, del estreno de la serie de Kimetsu no Yaiba, se estrena el 9 de abril en Japón, tuvimos ahí un video promocional y confirmando la fecha, y bueno, también, este, se estrenó ya la película en Japón, el 3 de febrero, aquí en Perú se estrena el 9 de marzo, no encontré cuándo se estrenaba en México, pero, también, también, allá, se estrena, siempre se estrena como un mes después, yo hace poco empezaba a ver que Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, mi hermano me lo recomendó, y si está bueno, está entretenido, no, este, véanla, véanla, está en Netflix, yo lo he estado viendo ahí, está, está bien chida, no dura mucho, dura, dura poquito, media hora, creo que es cada capítulo, eso sí, el primer capítulo de esta nueva temporada va a durar casi una hora, y, nada, véanla, está muy bueno. Lo que había visto era que, precisamente, es el primer capítulo, eso es lo que se va a ver en cine, pero, por ahí andaban diciendo que lo iban a partir en tres, pero, pues, va a estar por verse, porque el estreno de la serie en sí, pues, a pesar de que este es el primer episodio, pues, el estreno de la serie se va a hacer hasta el siguiente mes, hasta en abril. Hasta en abril todavía. También pasó lo mismo, la verdad, con la temporada anterior, nos lanzaron la película con el tema este del tren, que era como que una, es el intro, o un tipo precuela, o un viaje hacia donde se dirigió la segunda temporada. Un prólogo. Un prólogo, más o menos. Sí es prólogo del arco en sí, entonces, hicieron lo mismo, sacaron esta película, y luego, cuando ya se estrenó la temporada, a la que se referencia, sacaron cuatro capítulos, que eran prácticamente la película, pero con escenas añadidas, ¿no? Aquí supongo que es para ahorrar tiempo, o sea, van a sacar la película, y luego van a sacar un capítulo largo, para decir que es la que viene siendo la película, y va a ser el capítulo, y van a continuar, ¿no? Más o menos así se maneja. Entonces, bien, bien. Por cierto, por cierto, va a haber un evento especial para los otakus, este, este fin de semana. Saludos al Falcon. Saludos al Falcon, en donde quiera que lo tenga guardado su esposa. Pero, va a haber un evento especial para los otakus, que les interese la película de Kimetsu no Yaiba, con un, con unas cosillas especiales, entonces, en algunos lugares, como la Ciudad de México, pues, van a tener sus, sus particularidades, ahí para que lo chequen. También lo voy a agregar al calendario ñoño de marzo, ahí cuando, cuando quede listo, entre mañana y la siguiente semana, pues, ahí va a estar. Felicísimo. ¿Y con qué seguimos? Pero bueno, dame, dame, chancita, déjame me quejo de Marvel, porque me fascina. Este, el día de hoy tenemos también una noticia de que, una vez más, artistas de efectos especiales se han quejado de los procesos en, en el MCU, en Marvel, en Entertainment, y es que han sido sobreexplotados, y lo cual se refleja en pantalla, sabemos que los efectos especiales de las, de las últimas producciones del MCU no han sido lo mejor, han sido defectuosas en diversos aspectos, Shihol, que era una prueba evidente de eso, y, pero la verdad pesa bastante, y los, y los artistas de, de, de los efectos especiales también se quejan del hecho de que, dinero hay, porque dinero hay, pero no baja hacia los artistas, ¿no? Tienen equipos pequeños, tienen equipos en los cuales están trabajando una producción, y la revista esta, Vulture, nos da un, un, se contactó con varios de estos artistas, les hizo preguntas, los cuestionó ahí, y uno de ellos reveló que durante, y los grabaciones, o los efectos especiales de Quantum Mania, se llevaron casi a la mitad del equipo para trabajar en Black Panther, Wakanda Forever, lo cual, también Black Panther tuvo sus pedos de, de efectos especiales, y pues, con menos gente, menos, y menos tiempo, pues, no, nada se hace, ¿no? Entonces, hay diversos comentarios ahí, lo que yo, lo que yo escuché, o puedo leer, perdón, es que, incluso también hay un tema que, a mí me pasa en el trabajo, es que, a última hora llegan con cambios, o sea, ya cuando, lo que comentaba, Ay, tú ya tienes un punto de no retorno cuando estás trabajando ese tipo de, de películas, y llegaban con cambios, en el último trimestre, por, sabe, por qué Marvel haría cambios, pero llegaban con, como rechuts, ¿no? Estos rechuts, pero en efectos especiales, y eso también hace que la calidad no haya sido la mejor. Y de hecho, incluso hubo rechuts como unas dos semanas, casi dos semanas antes del estreno, recuerdan que veíamos las imágenes de Paul Roth caminando bien a gusto, y es como que, no mames, güey, ¿cómo estás haciendo eso? Ya deberías de haberlo terminado hace un chingo, y todavía le tienes que meter efectos especiales, los artistas mencionan que hubo semanas en las que trabajaban 80 horas a la semana, lo cual se deriva en que, jornada de trabajo de 16 horas, mal pagados, o incluso a veces sin pagarles, o sea, están completamente explotados por el MCU, lo cual es una tristeza, porque, o sea, están ganando un feriezón por cada película, por cada mala película que hacen, ganan un feriezón, como para que, aparte no les paguen a los artistas, pues es como que, chinga tu madre, Marvel, ¿no? Ponte el tiro, como siempre. Pero bueno. Pero hay que decirlo, en favor de ellos hicieron un muy buen trabajo. No, en favor de los artistas, hicieron un buen trabajo, si se veían esas escenas del Quantum Versus, si se veían muy chingón. Sí, la verdad, sí, algunas tomas que sí se veían medio raras, la verdad, hay que admitirlo, pero la mayoría del tiempo, en Quantum Mania, estuvo bastante decente, y al menos, como les comentaba en el podcast, yo lo vi en 3D, y estuvo muy bien el trabajo del 3D, entonces, ellos están rifándosela, ¿por qué no te la rifas tú, Marvel? Háganla a los pinches artistas. Ahora sí, debería pagarles, deberían tener un equipo real, y un tiempo para poder realizar la película, como deben, ¿no? O sea, porque al final las críticas también les lleven a él, a ellos, perdón, a los artistas visuales que están haciendo, porque no entregan el producto, que sí están capacitados para entregar, pero por todos estos, estas condiciones que, en los que los pone Marvel, no lo logran. Exacto. Eso también me parece peligroso. Es triste para, para uno también, y pues, más triste para ellos, que se están matando, y aparte les matan a la madre, pues como que no. Entonces, ahí hay que ponerse el tiro, Marvel, haznos caso, patrocinamos. Justamente hablando de, de malas críticas, este, el, escritor Jeff Lovness, escritor de, de Quantum Mania, eh, estuvo, la pasó mal, la, las primeras semanas, los primeros días del estreno, por todas esas críticas, estuvo bajoneado, para ponerlo en latino, por estas críticas, pero, luego fue al cine, vio la película, y no, ese es mi modo, yo estoy orgulloso de él, y se le pasó, y él no está triste, no sé qué película vio, no sé cómo fue. Digo, no, la neta está bien vergas, compa, no, están mintiendo. Soy, soy la mamada, digo, ustedes están mal. Sí, ustedes están mal, no sé por qué critican, si está muy bien la película. Y bueno, como el idiota que escribió el martazo, y cree que lo hizo chingón. Más o menos. Y nada, está contento, está feliz, y va a continuar, porque regresa en, en Kang Dynasty, y creo que hay una más por ahí, que va, va a estar, no recuerdo ahorita con cuál otra, pero él está contento, porque ya no va a renunciar, va a seguir, y va a cobrar más, creo. La neta me la rifé, páguenme más. Sí. Eso me preocupa a mí, porque la neta, es malita, pero hay que entender las razones, o sea, no es porque la historia en sí sea muy mala, creo que, y lo comentamos en el podcast, o sea, es otra película, Quantumania es otra película, cualquiera de Marvel, pues, pero, le quita mucho el espíritu, de lo que son las películas de Ant-Man, no llega a ser al nivel de los Avengers, tiene agujeros de guión. Sí, entonces, y hay cosas que están horriblemente hechas, como toda la participación de Bill Murray ahí, y lo vuelvo a repetir, si, cuando la lanzan en Disney Plus, por favor, quiten toda esa escena de Bill Murray, es más, que esa escena sea, mira, llegó Bill Murray en una nave, al Quantum Verso, hay que robársela, y ya está, y ya está. Pero sí, o sea, no sé, hay que entendernos, el vato cree que hizo un buen trabajo, porque pues, es como otra cualquier película de Marvel, pero. O sea, comparándolas con todas las demás, o sea, tampoco está tan mala, pues. es igual, tiene sus fallas, tiene sus fallas. Es una película de Marvel, más. Creo que la gente, en mucho tiempo, ya se está dando cuenta, de cómo son las películas de Marvel, pero no se quieren dar cuenta realmente, quieren aferrarse a la idea de que son buenísimas todas, y pues no es cierto, compadre. Y no, ya, ya, ya es, las últimas ya están, ya no puedes mantener ese, ese argumento, ¿no? Y bueno, siguiendo con, Ledger Loveness, durante las declaraciones que ha seguido dando, se soltó un, lo que parece es un spoiler, lo que comenta es que, hizo un comentario sobre Hawkeye, que él no, no dio poder contra Kang, en cambio, Daredevil, Moon Knight, ellos son héroes que sí podrían, luchar contra Kang, ¿no? Dando a entender que, aparecerían en Kang Dynasty. Igual no es algo, pero está bueno. Sí. Y aparte, pinche Hawkeye fue con todos, así que, se nota que no sabe del demás. No, no le sabe, ese señor no le sabe, pero, a mí me preocupan esas declaraciones, porque él es el escritor, y él, no, si, esto suena, esto parece que, en mi cabeza, se ve muy bien, y en la película va a funcionar, no tengo miedo. El hecho de que haya visto la película de Ant-Man, y no entendiera que no funcionó, ahí, pocos rojos, pocos rojos, pocos rojos, red flags, red flags, red flags, y hablando de rojos, y continuando con Quantumania, ya cerrando con esto, con esta parte, ha sido la caída más grande que ha tenido una película de Marvel, en su estreno, de la primera a la segunda semana, ha sido el 61% de caída en taquilla, no, eso sí es grave, igual va a ser dinero, ya con lo que ha hecho, recuperó lo invertido en la película, pero sí que sea la caída más grande, preocupa, yo creo que el boca a boca, y que no haya tenido cameos, no sé, que haya sido una película más, le ha afectado a Ant-Man, y a mí me apena, por Paul Rudd, y por el cast que ha tenido la película, que es muy bueno. Y fíjate que no creo que se vaya, no creo que vaya a levantar un chingo, o sea, ahorita, pues sí, ya consiguió lo necesario como para decir, pues bueno, o sea, ya es rentable, y ya lo que sea es bueno, pero no parece que vaya a levantar, o sea, este mes de marzo viene bien cargadito de películas nuevas, Talle de Tú, y la neta, no parece que vaya a poder hacer algo al respecto, yo digo que aquí se va a quedar, aquí como en 400 millones, por ahí. Sí, ahorita está en 370, has llegado a 370 aproximadamente, la película costó 200 millones, por eso comentaba, de que ya recuperó. 200 sin la publicidad, no sé cuánto. Que son 100 más, están sacando 60 millones de ganas, yo asumo que van a llegar a 450, no creo que lleguen a 500, o de repente no. No, no creo, o sea, con las películas que se vienen, este mes, no, no va a sacar. Ahí nomás. No alarma, no alarma. Ahí nomás. Continúa, ¿con qué más nos traes? Y bueno, yo no sabía esto, junto a que, que no sabía que se estrenaba ayer, hoy, perdón, Mandalorian, tampoco sabía que iba a haber una serie de Wonder, Wonder Man. Sí lo hemos comentado en algún, Eka News, eso sí, pero no, no lo tenía en mente, es Jack, ya Abdul Maten II, va a interpretar a Wonder Man, este, y bueno, la noticia es que Stella Maggie se ha unido al equipo para la serie, ¿no? Este, me sorprende, me sorprende, la verdad, no lo tenía mapeado, y, y me, me, me agrada, quiero ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Es que, es que es como un, es como un recast, porque, James Gunn lo menciona, estuvo haciendo cosas, en Guardians of the Galaxy, con, con Wonder Man, no sé si se acuerdan. Sí, hubo una escena, pero, fue eliminada. No salió, no salió, hubo póster, es lo que sí me acuerdo, que es que hubo pósters, Wars. Sí. Este, y nada, no, no, al final no salió, este, pero, veremos, pues, no, cómo, 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 cómo le va, y me agrada que, que estén trabajando con, este es como un proyecto, muy aparte, de todo lo que se había anunciado, o sea, Wonder Man, yo no lo tenía en mente, está, la de Agatha, está, la de Secret Wars, está, Secret Invasion, perdón, hay un montón de series, pero Wonder Man, no la tenía yo en, en el mapa. Te falta, te falta darte más vueltas, ahí por el blog, para que veas, algunas cosillas, pero sí, está, está llamativo el proyecto, pero todavía está, está muy temprano, está muy bebé, entonces, a ver, a ver qué sale, ya que empiecen a, a salir las cosas sabrosas, porque, de momento, pues, no hemos tenido nada, ningún chismecito bueno. Sí, bueno, este, este, la, Maggie va a ser una de las directoras, no, porque no va a dirigir todas las series, sino va a dirigir algunos capítulos, a veces hacen estos con, con las series, y, y, Jack, ya, Abdul, Maten, segundo, el actor que va a interpretar a Wonder Man, es Black Manta, eso porque, eso es, cuando vi, leí la noticia, y vi que era Black Manta, es que recordé, que en algún, Eka News, le hemos hablado. Simon Williams, se llama Wonder Man, no he recordado el nombre. Y nada, a ver, estás moteado, Vilchis. Perdón, perdón, después sí, a ver qué, qué nos da, qué, estará curioso, el Jaha Abdul Maten, me gustó como su Black Manta, la verdad, a ver qué tal. Sí, a ver qué tal. Y, bueno, este, continuando con las noticias de Marvel, este, esta semana, en una entrevista, Hugh Jackman, habla sobre la película, y comenta, ¿no?, que al parecer va a tener un papel doble, no sé, no, no sé, no, hay que tomar con pinzas estas declaraciones, porque, parece que, va a interpretar, a más de un Wolverine, como van a viajar, me imagino que, entre universos, o algo así, tanto Hugh Jackman, como Ryan Reynolds, van a, interpretar, diferentes personajes, que me imagino, diferentes personalidades, o diferentes Deadpools, y diferentes Wolverine, que ya, Hugh Jackman, lo hizo en Logan, en Logan, él interpretó, a Wolverine, y a un clon de Wolverine, ¿no?, que es el, que lo mata, este, y nada, Spoilers, 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 perdón, por una película de hace cinco años, no, pero, es que, eso también iba a comentar, ¿no?, es, este, es el caso curioso, de que Hugh Jackman, ya había tenido un cierre, bueno, un cierre, creo que a la altura, es de lo mejorcito, que, es la mejor de las tres que tiene, y de lo mejorcito, que nos dieron, los mutantes, de, de Fox, no solamente él, Patrick Stewart, también había tenido, un excelente cierre, con el profesor X, entonces, ya cuando lo metió, otra vez al MC, y él mismo también, se había puesto muy emocional, y lloró, y la lagrimita, todo el pedo, y dijo, ay, no, ya no quiero volverlo a hacer, el cierre perfecto, dijo, y le mostraron billetitos, y dijo, hasta hace poco, dijo, vamos a volver a salir, yo y Magreto, chingue a su madre, dijo, madre, chingue a su madre, todavía puedo, mientras me paguen, a mí me vale mierda, y bueno, dentro de las noticias, de Deadpool 3, que al parecer, se va a llamar, Deadpool y Wolverine, sería bueno, algo como el Deadpool y Cable, pero Deadpool y Wolverine, pero bueno, empiezan sus grabaciones, ahora el primero de mayo, el primero de mayo, ahora en mayo, lo que comentaban, era que es en primavera, ahí en Estados Unidos, y al parecer, se va a dar en mayo, y no solamente, esta película, sino también Blade, y han dado dos, sinopsis, de ambas, de ambas producciones, que son, para Deadpool, es otro capítulo, en la serie obscena, violenta, y por supuesto, hilarante, es algo acotado, y totalmente, todo eso, vas a tener, en la tercera película, de Deadpool, y en lo de Blade, si dice, se sabe que es un cazador, de ampilos, mitad mortal, y mitad inmortal, que intenta, librar al mundo, de los vampiros, como una forma, de vengar a su madre, que fue asesinada, por un vampiro, cuando lo dio a luz, es, el sinopsis, de, Blade, si nadie, no vio las películas, de, Wesley Snipes, es el más o menos, o si nunca han leído, el cómic, o si nunca han leído, el cómic, es el más o menos, es el sinopsis, de, de, Blade, y, me sorprende, que ahora en mayo, ya empiece producción, cuando, habíamos tenido noticias, que todo había parado, que, Marshall Ali, había tenido, temas ahí, había salido el director, incluso, y, no, a ver cómo lo hizo. se me hace, se me hace, justo así, así, justo en el sentido, de, de la penitas, porque van a tener, como año y medio, para que salga la película, y, seguro, Kevin Feige, le he dicho, mano, empiezas a grabar, porque empiezas a grabar, no, y es que se supone que, o sea, ya desde antes, sabíamos que iba a ser, una de las películas, más cortas del MCU, y con todo este rollo, de los cambios del guión, y todo este rollo, no le pidamos mucho, yo creo que, con suerte, vamos a tener una película, con suerte, con suerte, va a haber un Blade, en el MCU. Ah, wow, bueno, que sea buena. Ojalá, sí, ojalá, pero, ya, ya es como, un plus, si es buena, es un plus. Es un plus. Pero bueno, ¿qué más nos tienes por ahí, Kevin? Bueno, dale, dale tú, Jasmine, dale tú, Jasmine, que esa, me la contaste yo. Sí, ya para cerrar, la sección de Marvel, pues, nos han, les comentamos hace un rato, que, hace una semana, o seis semanas, no me acuerdo cuándo, que este actorcito, que a lo mejor, no la hubieran conocido, hay una serie chiquitita ahí, The Walking Dead, no sé si la recuerdan, pues Steven Yeun, que ha tenido varios papeles muy buenos, pues, está siendo casteado, para la película de Thunderbolts, eso sí, lo sabíamos, y lo teníamos muy claro. Lo que no sabíamos, era en qué, porque luego empezaron a salir rumorcitos, sin especificar, de que su papel, podría ser muy importante, para el futuro del MCU, y que iba a ser muy importante, en la película de Thunderbolts, y ahora, nos están, nos están saliendo rumores, un poquito más claros, y nos están diciendo, que Sentry, pues, va a ser Steven Yeun, interpretado por Steven Yeun, igualitas, exacto, porque estábamos esperando, que fuera, Henry Cavill, no lo digas, no, que fuera Henry Cavill, que fuera el verdadero Flavio, en el que se basaron, para ser Sentry, que fuera, alguno de los Skarskegaard, o sea, que fuera alguno de los, un hermano de Hemsworth, entonces, o sea, esperamos a Ryan Gosling, y ahora tenemos a, Steven Yeun como, como el Sentry, entonces, al parecer, al parecer, no está confirmado, no está, no es oficial, pero, si lo es, lo vamos a saber, en junio, que empiecen a grabar, la película de los Thunderbolts, ahí lo vamos a confirmar, pero, de momento, me parece algo, bastante absurdo, no sé qué vaya a pasar, a lo mejor, Steven Yeun va a ser el nuevo Goku, en el sentido de que, va a estar ahí normal, y pam, le entra poderos, y se pone güero el cabrón, entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero no me gusta la idea, es lo único que podemos decir, sí, porque, no nos queda de otra, anonadados, pero bueno, este, por otro lado, y pasando con la destacada competencia, este, pasamos a informar, que el nuevo evento, que vamos a tener, de parte de DC, va a ser un evento, enfocado al terror, afortunadamente, ya vamos a dejar el multiverso, un poquito, quién sabe cuánto, esperemos bastante tiempo, dos semanas, dos semanas después de eso, no mentiras, bueno, el evento se va a llamar, Night of Terror, Night Terror, perdón, el evento va a tratar, o va a empezar, con la trama, de que, vemos a los, es una miniserie, enfocada, en la trilogia, en la trinidad, Batman, Superman, y Wonder Woman, donde encuentran, el cadáver, de sus, sus primeros, villanos, en The Hall of Justice, no, entonces, en base a eso, se va a desarrollar, esta trama, y donde la, la investigación, los va a llevar, hacia el mundo, de los no vivos, donde, la compañía, de Deadman, va a estar, a pedir de boca, curioso, que mencionemos, esta noticia, justo el día de hoy, porque es el cumpleaños, de uno de los co-creadores, Arnold Drake, ya lo posteamos, hace ratito, de Deadman, entonces, pues, el evento este, también va a ser, va a desarrollarse, por medio de miniseries, con varios de los, demás personajes, que tenemos en DC Comics, va a ser miniseries, de dos números, y va a estar lanzándose, por allá, de julio, agosto, curioso, que no sea octubre, sino que agosto, pero también, acabo de mencionar, una cosita, bastante interesante, de estos eventos, que va a estar, escrito, por Joshua Williamson, que es, el nuestro, último director, de orquesta, del municipio, multiverso de DC, escritor también, de Dark Crisis, on the Multiverse, of the Infinite Earth, y vamos a tener, el regreso de un artista, que se hacía olvidado, dentro de DC, hacía 20 años, que no trabajaba con ellos, y es este, Chris Baccalow, este artista, que algunos nos recordaremos, por nuestros números, de Dead, de High Cost of Living, y la otra miniserie, que le está olvidado, y que también trabajó, con Neil Gaiman, en varios números, del tomo de Dollhouse, en The Sadman, allá por los noventas, igual también estuvo, por ahí trabajando, en Shade, The Changeling Man, entonces, nos va a ser interesante, este, el regreso de este artista, y esta historia, pues, ahhh, medio meh, la verdad, no le veo mucho enfoque, pero, pues, siempre puede sorprender, de repente, hay cosas que no le tienen mucho fe, y sorprenden bastante, ¿no? Mientras no toquen, el multiverso, yo estoy feliz. Mira, ahorita que dices eso, pues, precisamente es Williamson, el que se está encargando de esta madre, y es el mismo que, nos metió a huevo, el de, otra nueva crisis en tierras infinitas, entonces, la neta suena a eso, así que, le voy a entrar, pero, en el momento, en el que salgan con tus mamás, lo voy a tirar la baza. Vamos a ver, vamos a ver, como tú dices, pues, es Williamson, que a él le han encargado, mucho de los efectos multiversales, Justice Incarnate, Infinite Frontier, todas estas series que tocaran diferentes planetas, y multiversos, entonces, vamos a ver qué tal, mínimo la premisa, se ve curiosa, me gustó mucho ver a Deadman, Deadman estuvo trabajando con Wonder Woman, cuando Wonder Woman murió después de Death Metal, entonces, la dinámica estaba curiosa, Deadman siempre como que bien respetuoso, y enamorado de Wonder Woman, de Diana, como todos los demás, entonces, no se ve interesante, vamos a ver qué tal nos da, si nos da para tanto, pues nos dio, y bienvenido, ¿no? Y, con esto, terminamos, Yes Men, para que te acuerdes, terminamos el día de hoy, la edición de noticias, de Echar la Chisma, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias a todos los que comentaron, y les agradeceremos muchísimo más, si le dan like, y comparten nuestro contenido, para que llegue a muchísima más gente, nos vemos, hasta la próxima gente, hasta la próxima, se cuidan, bye, y se vean.